¿Saben a quién seguramente le dieron el agua de calzón? ¿A quién? Pues a este joven de Morelia. ¿Por qué? Porque miren lo que sucedió. Él lleva a Serenata a su ex con mucho entusiasmo. Le canta mi razón de ser de la banda MS. ¡Qué romántico, qué romántico! Y ella sale, ella sale, mira, pero le empieza a decir así como que es, ya córtale. Y él así como, ¿cómo que le corte? Y él sigue con la Serenata. Y ella le dice, no, ya por favor, ya vete, ya vete. Él no entiende y sigue. Cuando de pronto se abre la puerta. ¿Y qué creen? Escuchemos. ¿Ah, qué dais? Salió su papá. Salió el novio actual. Es el hombre que sale y la abraza y sigue cantando. Con el llanto en su garganta. ¿Qué le pone la pechita? Sí, a flor de piel, Ángel. Oye, no, hay que tener dignidad, señoras y señores. Y ya eso, ya pasó, no hay que andar de rojón. No, pero es como Sabina. Oye, bueno, mira, él estaba tratando de recuperar su amor. Él no tiene nada de mal, no. Está bien. La verdad, pobrecito rogaciano, acuérdate que nos tocan siete mujeres y una. ¿Cómo se dice? Y los otros que te llevaste tú. Una quimera. ¿A qué batallas? Una quimera. Mujeres, hay bastante rogaciano. Búscale otra, prepárate tu agua de casa. Así es el amor. Porque le está rogue y rogue a la mujer. Ruegue y rogue. Ruegue, rogue. Ruegue, rogue. Ruegue, rogue. Yo no me la sabía. Dígate, ya traía la bocina, ya traía los amigos. Si hubiera ido de casa en casa. Pero oye, ¿qué creen? Ruegue. Ruegue.